No, es una afirmación que cada vez que la pronuncian lo que se resquebraja es quienes la anuncian y la denuncian, que son fundamentalmente los partidos que están en la oposición, Partido Popular y Vox. España tiene hasta 11 partidos políticos en el Congreso de los Diputados y lo que tenemos es una mayoría holgada, con más votos incluso que la mayoría absoluta, que defiende un modelo territorial en el que quien queda aislado es el PP y Vox. Por tanto, la España del siglo XXI es la España plural, diversa, que camina hacia el mayor número de autogobiernos posibles dentro del ámbito de la Constitución y de los estatutos de autonomía y quien se está desmarcando es la derecha y la ultraderecha.